¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca del glosario de la inclusión. Entonces, quédate conmigo. Acoso es bullying en inglés. El acoso es un comportamiento agresivo repetitivo con la finalidad de herir a alguien. El acoso puede ser físico, mental o emocional. No solo las personas LGBT son objeto de acoso homofóbico o transfóbico. En muchos países la homofobia y la transfobia son con demasiada frecuencia un factor de acoso. Ser afeminado se define como tener un comportamiento amanerado del comportamiento masculino. Malamente, ser afeminado es un estereotipo gay. Aliados son las personas que apoyan a la comunidad LGBT pero que no se identifican como LGBT. Androginia es el rechazo del modelo binario y que defiende potencialmente la fluidez de los géneros. Muchas personas consideran que los estereotipos de género nos presionan desde la infancia. Muchas personas consideran que desde la infancia el estereotipo con el cual se define tu género hace que te presione y con eso te vayas identificando a lo largo de tu vida.